Sí, es muy extenso. Acuérdense que aquí regularmente hacemos columnas periodísticas que a veces tienen una buena dosis de reportajes o de, a veces también, de ensayo. 33 meses de gobierno y 33 fracasos de López Obrador. ¿Es un gobierno fallido el de López Obrador? ¿Puede ser legítimo un gobierno fallido como el de López Obrador? ¿Vivimos o no en una de las más peligrosas etapas de ingobernabilidad de la historia en México? Vale recordar que el concepto de gobernabilidad va de la mano con los resultados positivos de toda gestión de gobierno. Y es que la única manera de mantener vigente y legítimo a un gobierno es cuando satisface las exigencias elementales de los ciudadanos, como seguridad, salud, empleo y, en general, estimula el bienestar. A su vez, solo hay un paso entre la ingobernabilidad y la ilegitimidad de un gobierno. De igual manera, solo existe un paso entre la ilegitimidad y los eventos que desencadenan la caída de un gobierno, de un mal gobierno. Es decir, un sistema de gobierno es estable, productivo y eficaz, si y solo si es eficiente y responde positivamente a las exigencias ciudadanas. Le voy a leer este párrafo. Es decir, un sistema de gobierno es estable, productivo y eficaz, si y solo si es eficiente, responde positivamente a las exigencias ciudadanas y, por supuesto, a los ciudadanos. En sentido contrario, todo gobierno ineficaz e improductivo es el mejor ejemplo de la ingobernabilidad, entendida como el primer paso en dirección a un gobierno fallido. Y bien, acuento el tema porque a 33 meses de iniciado el gobierno de López Obrador no existe un solo indicio de eficacia y no se han cumplido las exigencias elementales de seguridad, salud, de empleo, desarrollo y, en general, de bienestar. Además de que no solo son más los pobres, sino que son más pobres. ¿Entiende usted esta frase? Además de que no solo son más el número de pobres, sino que los pobres hoy son más pobres. Por eso obliga la pregunta, ¿cuáles son los mayores fracasos del gobierno de Obrador en 33 meses de gestión? 1. ¿Acaso el fracaso más sonoro por su repercusión global haya sido la política exterior mexicana que recientemente exhibió al gobierno de México como adorador de las dictaduras del continente, como enemigo del mundo y, sobre todo, como un lastre para Estados Unidos? 2. Incluso el Papa Francisco mandó un mensaje a los mexicanos por los 200 años de la consumación de la independencia con un recordatorio de que el gobierno deje a un lado la polarización social y también haga a un lado las culpas del pasado. 2. Luego aparece el fracaso en materia económica, crisis que se desató desde antes de la pandemia y que tiene a México sumido en una recesión económica de magnitudes colosales. Y es que, en pocas palabras, el país está en quiebra. 3. Una quiebra que detonó no solo un desempleo de escándalos, sino la inflación sin freno, pobreza como nunca y la incontenible violencia criminal. Todos ingredientes para una de las peores crisis de gobernabilidad que tiene el país al borde del precipicio. 4. Sí, una ingobernabilidad que ha producido más de 100 mil muertes violentas en solo 33 meses de gobierno. 5. Otro fracaso de escándalo es el avance de los grupos criminales, dueños de por lo menos la mitad del territorio nacional y cuyo poder pone en peligro la gobernabilidad elemental. ¿Por qué? Porque el gobierno federal entregó la plaza de la seguridad a los capos del crimen. 6. De la mano de la ingobernabilidad avanza la militarización, una de las más peligrosas señales de que en todo México crece sin freno un gobierno autoritario. 7. ¿Dónde están todos los políticos de la disque izquierda que acusaban a los gobiernos de Calderón y Peña de pretender militarizar al país? Sin duda era un reclamo de dientes para afuera, ya que hoy militares, marinos y guardias nacionales están hasta en la sopa. 7. Quizá el fracaso más dañino sea el abandono a las mujeres que se expresa en la epidemia de feminicidios y en la muerte de miles y miles de mujeres a causa de cáncer y de la violencia intrafamiliar. 8. La lucha contra la pobreza es otro de los fracasos que harán historia. Y la razón es elemental. López llegó al poder con la promesa de que primero los pobres. Y en efecto, los pobres son los más dañados en su gobierno. Hoy los pobres y pobres extremos suman casi 10 millones más que en 2018. Sí, los pobres serán la diferencia en la derrota de Morena en el 2024. 9. Otra de las deudas históricas es la lucha contra la corrupción, cuyo epítome es el caso Lozoya. Hoy la persecución oficial contra Lozoya es una burla a todos los mexicanos. Y es que el de AMLO resultó uno de los gobiernos más corruptos de la historia. 10. Una deuda más es la indagatoria sobre las causas de la muerte de los 43 de Iguala, una de las banderas de AMLO y de Morena para engañar a millones de ciudadanos que, a tres años, pues no ha avanzado ni un milímetro. Es una investigación muerta. 11. En el futuro, los mayores escándalos serán el fracaso de las obras faraónicas del gobierno de Obrador. Sí, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la referiría dos bocas que no van a servir para nada. ¿Por qué? Porque no son obras prioritarias, sino caprichos de un dictador, caprichos que han costado miles de vidas, miles de empleos, miles de vacunas, miles de pesos que pudieron ser utilizados para salvar a miles de personas. 12. El metro de la Ciudad de México es otra deuda del gobierno federal y del gobierno capitalino. Y es que, ante el colapso de la línea 12 que costó vidas, pues los responsables no han sido castigados. Y además, tampoco se ha aclarado el incendio en las instalaciones centrales del metro, que dejó sin servicio a millones de usuarios. Tanto el derrumbe como el incendio son a causa del mantenimiento deficiente. Aún así, la directora del metro, la jefa de gobierno y el propio presidente, pues, se niegan a investigar y solapan a los criminales. 13. A finales del 2020, la CFE reportó un apagón que dejó sin energía eléctrica a un tercio del país. No era el primer caso. Aún así, el director de la CFE, Manuel Martlett, mintió sobre las causas, ocultó las fallas en su gestión y también fue solapado por el presidente. Hoy los apagones son cosa de todos los días. 14. También es escándalo internacional la fallida política pública para contener la pandemia de coronavirus. México es el país con mayor índice de letalidad, con más médicos y trabajadores de la salud muertos, con más contactos y, por si fuera poco, la Ciudad de México es la capital del mundo en donde no se debe vivir a causa de la pandemia. 15. Pero el mayor insulto oficial fue el uso electorero de la vacunación contra el COVID, lo que colocó a México como el penúltimo sitio de vacunación en todo el mundo. Por eso los opositores llaman crimen de Estado a la política fallida del gobierno de López frente al COVID. 16. Al final de cuentas, con más de 300 mil muertos por COVID-19, México está entre los países con mayor número de víctimas mortales por la pandemia, además de que por semanas el gobierno se negó a vacunar a los menores de edad. 17. También escandalosa para el mundo resultó la decisión de retirar de manera oficial la atención a niños con cáncer, una vez que de manera arbitraria López Obrador destruyó el Seguro Popular. 18. A su vez, sin la mayor sensibilidad, Obrador ordenó contratar médicos cubanos con salarios millonarios, pero mantiene con salarios de hambre o los tiene desempleados, a médicos mexicanos, pasantes y enfermeras que trabajan para contener la pandemia. 19. En los últimos meses del 2020 y del 2021, las lluvias hicieron estragos en Tabasco, Hidalgo y Veracruz. En el primer caso y luego de semanas de inundaciones, López acudió a Macuspán, a su tierra natal, en donde grabó un video en el que ordenó inundar las zonas más pobres a cambio de preservar la zona de clase media y altas. El escándalo desmintió el eslogan de que primero los pobres. 20. Pero los escándalos empiezan desde el arranque del gobierno. A pocos días de iniciar la gestión, el despido arbitrario de funcionarios del primer nivel de Pemex provocó una grave carencia de gasolina. López nunca aceptó el error y, en cambio, dijo que la falta de gasolina había sido parte de la lucha contra el huachicol. La mentira fue ridícula y desmentida por una contundente realidad, el robo sin freno de combustible. Hoy, 33 meses después, el huachicol es la mayor industria criminal del país. 21. Para salir del paso, el presidente ordenó comprar 500 pipas para iniciar una distribución alterna de gasolina. El canciller Marcelo Ebrard dijo haber comprado las pipas y se hizo el anuncio. Sin embargo, 33 meses después, nadie sabe dónde están las pipas y menos dónde está el dinero. 22. Más tarde, la psicosis por la falta de gasolina provocó que habitantes del municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, se volcaran a las tomas clandestinas que utilizaban las bandas criminales. En una suerte de frenesí de muerte, cientos de personas saqueaban gasolina sin darse cuenta que de un momento a otro el lugar sería un infierno. El estallido mató a más de 130 personas. Nadie fue castigado porque todo es impunidad en el gobierno de López. Y ahí se sigue el texto. Es muy largo. Échenle una miradita. Vale la pena. ¿Sale? Vamos a los comentarios.